Mejorar la salud, ahorrar, concluir una carrera o comprar una casa son solo ejemplos de los propósitos más comunes que muchos se prometen a principio de año. Sin duda, la motivación es clave para alcanzar esas metas. A veces nosotros pensamos que la motivación es tener toda la energía arriba o estar súper felices para lograr lo que queremos. Y no es así. La motivación es cómo podemos desarrollar hábitos y disciplina para poder ir detrás de aquello que quiero, aun cuando no tengo energía o cuando no estoy en el mejor ánimo para hacerlo. Teniendo eso claro, lo siguiente es poner en práctica cuatro pasos que nos acercarán a cumplir lo que deseamos. Primero, elija metas con propósito. El primer paso es poder elegir aquellos deseos que están alineados a mi corazón y a mi propósito de vida. Eso lo reconozco cuando, por ejemplo, me pregunto qué es lo que me gusta más hacer, para qué soy bueno, en qué cosas. Cuando yo hago qué cosas, me siento feliz. El por qué me propongo algo es indispensable para mantener la motivación. Lo segundo es detallar la meta o deseo. Cuando digo ser detallada en tu meta o detallado, me refiero a que, por ejemplo, para mí es muy importante tener salud. ¿Qué significa para mí tener salud? Si significa tal vez bajar de peso, hacer más ejercicio, significa tal vez tener salud mental y experimentar más paz en mi vida. A eso me refiero, a que puedas detallar qué significa para mí esa área que yo quiero mejorar y que puedas colocar en escrito, en una oración, para tal fecha, junio, 30 de junio, habré ahorrado 100 mil colones o habré bajado 5 kilos. Anote de forma específica lo que quiere lograr y, desde luego, escriba una estrategia. Y cuando digo estrategia, por favor, no imagines algo complicado. Imagina cuáles son los pasos que yo voy a tomar cada mes para poder lograr eso. No te compliques con 20, 30 pasos al mes. Entonces, elige 5 o 6 que puedas lograr tal vez uno o dos por semana. De esa forma, será más fácil revisar los avances. ¿Dónde estás con esa meta? Si todavía te sigue funcionando y qué debes hacer para lograrla más rápido. Es súper válido que lo que queríamos en enero necesite ajustes en junio o, por qué no, olvidarte completamente de esa meta porque, por alguna razón, eso ya no te funciona. Entonces, la reflexión mensual de dónde estoy y a dónde quiero ir es clave para poder mantener esa motivación y así lograr las metas. El compromiso es necesario para cumplir los propósitos, pero planificar por escrito es clave para tener la meta a la vista. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.